Muy buenas noches y muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio donde compartimos, platicamos, aprendemos acerca de la sexualidad y por supuesto convivimos cada día más y vamos conociéndonos para ser cómplices de vivir la sexualidad al natural. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a saludarte y también te voy a compartir un secretito. Nosotros tenemos algo que aquí comúnmente entre los programas le llamamos el chícharo, que es esta cosa que tienes aquí tú en la oreja que bueno te platican de producción cuáles son las cosas que continúan y también me da mucho gusto y mucho placer volver a escuchar a mi productora que ya regresó de vacaciones y que bueno ahora de nueva cuenta nos acompaña aquí en este programa donde por supuesto siempre estamos atentos a escuchar todas tus dudas, todas tus preguntas y por supuesto a crear información que pueda ser de utilidad. Y hoy va a ser un programa muy interesante. En verdad que es una garantía. Yo te pido que no le cambies, que nos acompañes a lo largo de toda esta hora, te puedo asegurar que este es un tema interesante. Muy frecuentemente los hombres dicen que esto no les pasa a ellos. La realidad dice otras cosas y te lo digo yo que tengo el enorme privilegio de poder atender en consulta como terapeuta sexual una gran cantidad de hombres. De hecho, consulto mucho más hombres que mujeres y yo te puedo decir que las estadísticas dicen que al menos el 30% de los hombres lo viven. En lo que corresponde a mi consulta yo creo que puede ser más del 60% de los hombres. Y por supuesto me estoy refiriendo a cuando eyacular no sucede al momento que tú lo quieres. Y bueno, ha recibido muchísimos nombres y creo que desde ahí podríamos empezar a platicar en función de qué se mire. Pero quizá el nombre más común actualmente es el de eyaculación precoz. Y es que bueno, sabemos que socialmente hay una carga muy pesada donde esperan de los hombres que no solamente sus elecciones, ya sabes, sean súper duras, intensas y muy, muy, muy prolongadas, sino por supuesto que también tienen que durar, bueno, no sé cuánto tiempo. Y yo me imagino que por todos lados se sigue escuchando todavía esto de que no, bueno, hay hombres que dicen que dos, tres y sin sacarte y no sé cuántas cosas. Pero sabemos que en la realidad no siempre sucede así y que bueno, el tiempo puede llegar a ser algo no solamente estresante, sino por supuesto también un motivo muy fuerte de disfunción entre la pareja. Cuando nosotros preguntamos en Facebook acerca de qué opinan de la eyaculación precoz, fíjate, las mujeres decían que bueno, es muy frustrante, que pues la mejor solución sería buscar otro hombre, que es un fracaso rotundo. Y bueno, hay algunas más optimistas que dicen que habrá que trabajar para solucionar esto. En el caso de los hombres dicen que es un problema de autocontrol y confianza en uno mismo, que también es un tema que se puede resolver en la pareja, que alguien más nos dice que bueno, incluso llega a durar medio minuto. Alguien dice que no la ha conocido, que se puede tratar, que por supuesto es un problema para la pareja. Y muchísimas preguntas o bueno, respuestas de hombres que decían, ay, ¿qué es eso? Yo nunca lo he vivido. Y es que claro, sabemos que como hombre puede ser algo complicado de aceptar. Pero precisamente por ese tema, bueno, cuando la mayoría de los hombres lo viven, lo primero que hacen es, bueno, después de negarlo un rato, ¿no? Y de empezar a tener problemas, de ir a tratar métodos alternativos, de buscar en internet y bueno, otras tantas cosas que estaremos platicando, cuando finalmente deciden acudir a un especialista, casi por, no sé, por cuestión en directa, deciden acudir a un urologo y precisamente por eso me da muchísimo gusto poder recibir aquí en el estudio por primera vez y espero que seas precisamente eso, la primera de varias, al médico Andrés Hernández Porras, él es médico general titulado de Tijuana, aquí de la Universidad Autónoma de Baja California, también es egresado de la especialidad de neurología en el centro médico La Raza y bueno, tiene muchas certificaciones médicas, entre ellas la cirugía laparoscópica y por supuesto, él también es docente, precisamente en la Universidad Autónoma de Baja California y tiene estudios en el extranjero y lo tenemos aquí en Sexo con Roberta, precisamente para platicar acerca de este tema que vaya que es frecuente. Andrés, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, Roberta, te agradezco. Y bueno, estaremos de acuerdo que después de practicar y de entender toda esta situación, buscar información en internet y todo, regularmente acuden con un urólogo para saber qué es lo que está pasando detrás de la eyaculación precoz. Y bueno, sabemos que la definición ha sido algo que ha ido modificándose. Desde el marco médico, ¿cómo es que se define la eyaculación precoz? Bueno, realmente es una, es muy compleja la definición en sí porque puede abarcar varios aspectos. En términos generales, lo que se habla es de la falta de control de la eyaculación, porque cuando nosotros vemos a una persona que puede durar 10 minutos en una relación, 20 minutos incluso más, pero si no tiene control de la eyaculación, o sea, si le viene el deseo de eyacular y no lo puede tener, ese es un eyaculador precoz, aunque tenga mucho tiempo para, digamos, de relación de una erección. Ahora, hay pacientes que pueden tener un minuto o pueden tener incluso menos de un minuto. Si la pareja tiene un orgasmo, desde el punto de vista médico, no se le considera un eyaculador precoz, aunque tenga muy poquito tiempo, porque realmente los dos están obteniendo una satisfacción. Entonces, se toma en cuenta la satisfacción de la pareja, que es un poco arbitrario, porque hay parejas que pueden ser anorgásmicas probablemente, pero también se toma en cuenta y el, digamos, el factor principal es el que no puedan controlar la eyaculación. Mira, qué interesante, Andrés, y bueno, es que por eso yo creo que es tan importante el trabajo multidisciplinario, porque bueno, me dices tú que desde lo médico, si la pareja llega a tener un orgasmo, esto no se considera como una cuestión a tratar, y es precisamente desde ahí donde surge todo este proceso, primero empezar a medirlo en cuestión de tiempos. Seguro, yo creo que tampoco a ti te tocó, pero hubo otro momento en el que lo medían, dependiendo cuántas arremetidas pélvicas podía ser, ¿no? ¿No? Contaban como cuánto era, hubo posteriormente esta propuesta de medirlo en función de si la pareja tenía orgasmo o no, pero bueno, desde esta situación donde muy probablemente haya circunstancias o parejas que a lo mejor el desgaste emocional ya llega a ser tanto que ya no se facilita el orgasmo, y ahora hablamos de esta particularidad del control, pero sabemos que el control tiene diferentes vertientes, ¿qué puede hacer que un hombre deje de tener control sobre su propia eyaculación? Bueno, generalmente también hay factores orgánicos o factores psicógenos, pero desde el punto de vista orgánico puede tener, por ejemplo, una prostatitis o puede tener una infección urinaria, esos son factores que puede hacer que sea mucho más rápida la eyaculación o que el hombre tenga cierta premura para eyacular, o una uretritis también. Entonces, la otra situación son factores psicológicos, muchas veces si el paciente tiene presiones en el trabajo, presiones ambientales, digamos, de pareja, etcétera, entonces eso puede hacer que eyacule más rápido. Si está enojado con su pareja, muchas veces se eyaculan más rápido porque es una manera que lo toman como de autocontrol. Yo si eyaculo, tú no tienes orgasmo. Entonces, esos son otros factores que se han visto que tienen que ver con la eyaculación. Pero ya viéndolo un poquito más profundo, sabemos que tiene que ver con receptores a nivel cerebral. Son receptores que tienen que ver con la recaptación de serotonina, que es una substancia que se produce en el cerebro. Entonces, cuando hay alteración de estos receptores, el paciente puede eyacular más rápido. Pero hay pacientes, por ejemplo, cuando son eyaculadores precoces desde el inicio de su vida sexual, muchas veces tienen mayor sensibilidad a nivel del pene y esto también está comprobado. Entonces, son pacientes que tienen, digamos, más terminales nerviosas o transmiten mayor sensibilidad y eso hace que eyaculen más rápido. Y esos característicamente son los pacientes que pueden tener menos de un minuto y muchas veces son incluso 15 segundos después de la penetración en donde eyaculan y no lo pueden controlar. Bueno, a mí me ha tocado atender en consulta a hombres que ni siquiera pueden lograr este proceso de la penetración, ¿no? Que a veces yo el caso que recuerdo muy muy presente era de un hombre que me decía, bueno, es que en cuanto yo llego a percibir la humedad de la vulva de mi pareja, hasta ahí llegué, ¿no? Entonces, todo este proceso previo del contacto lo tenía que hacer literal desde la distancia para no llegar a sentir esta humedad. Y me parece interesante que hables acerca, vamos a como ir desglosando cada uno de estas posibles causas. Y entonces, cuando hablas acerca de que sí existe la posibilidad de que el pene sea muy sensible, ¿qué tanto es que es en esos casos cuando recomiendan el hecho de utilizar cirugía o algo así? Esto es algo que últimamente he escuchado que es frecuente que les propongan cirugía para poder cambiar la sensibilidad, para poder disminuirla. Bueno, hay un estudio, incluso este año se hizo evidente en China, hicieron un estudio, no recuerdo exactamente, son miles de pacientes chinos en donde tomaban pacientes con eyaculación precoz y les hacían circuncisión. Entonces, al hacer la circuncisión, la piel de la cabeza, el pene del glande cambia, entonces se hace un poquito más resistente. Es como si le quitáramos la uña a una persona, primero va a sentir mucha irritación y después la piel ya se acostumbra. Entonces, es lo que se trataba de hacer en los pacientes. Y sí se vio, tomando tiempos, sí se vio que disminuía la sensibilidad y mejoraba el periodo de latencia o digamos el periodo de penetración en la vagina. Entonces, esta es una manera de, digamos, ya patente o ya una manera evidente de que sí podemos retrasar la sensibilidad desde el punto de vista de cirugía. Hay algunos otros métodos que se han visto en donde se lastima la piel del pene con ciertas sustancias, digamos, erosivas, pero no ha demostrado hasta, yo no he visto algún estudio que haya demostrado realmente que esto funcione desde el punto de vista médico. Pero tú, por ejemplo, como urólogo, ¿sí recomiendas que un hombre con mucha sensibilidad y que todavía tiene su prepucio se haga la circuncisión? Sí, un paciente que tiene mucha sensibilidad se le recomienda la circuncisión, pero aparte se le pueden recomendar ciertas sustancias que adormezcan la piel del pene, perdón, el glande. Entonces, si nosotros le recomendamos, por ejemplo, un anestésico una hora antes de la erección, de la relación, perdón, eso pudiera ayudarle al paciente a prolongar un poquito más la relación sexual, pero puede salir contraproducente porque hay pacientes que se ponen en el anestésico y ya no van a sentir. Entonces, a la hora de estar en el encuentro, pues no van a tener ni siquiera la erección. Entonces, aquí influye mucho también el factor psicológico porque si ya están con el temor de si voy a fallar, es la angustia de desempeño es de los primeros, digamos, causas de disfunción sexual, disfunción eréctil. Entonces, ya estaríamos agravando el problema de solamente eyaculación precoz con un problema de disfunción eréctil. Y antes de irnos al corte, solamente quiero agregar que, bueno, efectivamente hay algunos geles, sprays, condones con retardadores y que si esto es algo que te esté funcionando, la sugerencia es, primero, lee muy bien las instrucciones. De repente es tanta la ansiedad pensando que, no sé, la instrucción te dice una o dos gotas y le echan un chorro para que funcione más. Y hay momentos en los que llega a suceder que a la mujer se le duerma la vagina y créemelo, que muy posiblemente te vaya menos agradable de lo que estás esperando. Regresamos después de esta pausa comercial con más acerca de eyaculación precoz. Ya volvemos. Ya regresamos. Y bueno, entre otras cosas, estamos platicando acerca de la eyaculación precoz. Y bueno, hablamos de que, ok, posiblemente el pene de algunos hombres tenga mucha sensibilidad. Existe esta propuesta que retoma la circuncisión como una posible solución. Hay efectivamente tópicos, geles, spray, condones, que bueno, de alguna manera generan una pseudoanestesia a el glande y que esto va disminuyendo la sensación. Y eso son como de las cuestiones que tienen que ver directamente con lo físico. Hablamos también de esta parte donde hay cuestiones a nivel cerebral. Y que bueno, quisiera comentar que efectivamente hay una, bueno, ya tiene algunos años en el mercado. Precisamente recuerdo cuando me tocó presentarlo a mí este medicamento que justo es como un efecto secundario de algunos antidepresivos donde precisamente ejercen un cambio en ese sentido y entonces puede dar una ayuda de aproximadamente cuatro minutos. ¿Cómo ha sido o qué tan vigente sigue siendo este uso de antidepresivos para postergar un poco la eyaculación? Bueno, sí, hay muchos antidepresivos y hay algunos que afectan mayor la eyaculación. Entonces realmente hay pocos tratamientos enfocados hacia la eyaculación precoz y el primer tratamiento es un antidepresivo. Entonces el antidepresivo lo que hace, podemos tener efectos encontrados porque el antidepresivo por un lado puede retrasar la eyaculación y esto se ve después de dos a tres semanas de estarlo tomando porque también hay gente que piensa que al tomar el medicamento inmediatamente le va a hacer efecto. Entonces hay que tener la paciencia para darle ese lapso de tiempo para que funcione. La otra situación es el antidepresivo disminuye el deseo sexual. Entonces por un lado le estamos disminuyendo la líbido y por otro lado le queremos retrasar la eyaculación. Entonces sí es muy importante comentarle al paciente este detalle porque muchas veces les disminuye la líbido y creen que el medicamento ya no les está haciendo efecto, pero realmente es parte del efecto que se encuentra con ese tipo de enfermedades. Me parece importante en ese sentido, Andrés, recalcar que sí es cierto, desde lo fisiológico. Si nosotros hablamos meramente de lo que es el cuerpo, sí se requiere un cierto tiempo a que lleguen estos niveles plasmáticos, a que tu cuerpo, como dicen comúnmente, se impregna del medicamento. Sin embargo, si nos remitimos a la parte donde la eyaculación precoz tiene, yo creo que cerca de un 60 o 70% de que sea de un origen de ansiedad, independientemente de si todo inició desde lo fisiológico, se ve incrementando y se ve intensificando por cuestiones de ansiedad. Ahí yo creo que sí puede suceder que con una dosis sea suficiente porque entonces se aplica este efecto placebo de ya estoy tomando algo, o sea, ya algo me va a solucionar esto, confío en que me tomé la pastilla y entonces los niveles de ansiedad disminuyen y desde ahí pueden retomar el estar conscientes de la sensación que es algo que se pierde. Sí, algo aparte del medicamento, por ejemplo, cuando yo veo a un paciente con este problema, siempre me gusta abordar desde antes porque muchas veces nos vamos al tratamiento y al tratamiento pensamos que les va a resolver el problema, pero no nos damos cuenta que el paciente nunca ha llevado algo de educación sexual, nunca se ha interesado por algo de educación sexual. Entonces, por ejemplo, comentabas de la frecuencia, es tan frecuente que muchas veces esta, digamos, es la disfunción de la gente joven, entre comillas, porque la gente joven llega, penetra, eyacula y ya, pero no toma en cuenta que su pareja, la mujer en este caso no va, no es tan rápida su excitación, o sea, el ciclo, digamos, de excitación, orgasmo en la mujer es mucho más largo que en el hombre y además si le agregamos que la mujer se sienta, por ejemplo, usada o utilizada como un instrumento para la eyaculación de su pareja, bueno, pues ahí va como que no hay un engrane que embone realmente. Entonces, muchas veces es explicarle al paciente de esta situación le ayuda muchísimo, primero para que lo entienda su pareja a él, eso por un lado, y la otra es que empezarle a formar un ciclo o reeducarlo sexualmente para que trate de eyacular más tarde, porque igual muchas veces, en este caso la masturbación, muchas veces dicen, no, es que yo he escuchado que la masturbación hace que retrase la eyaculación, pero llegan, se masturban, eyaculan y ya, pero no hacen el ejercicio como debiera ser en donde hay un estímulo, detienen, luego otra vez estimulan, detienen, entonces están haciendo un ejercicio como para tratar de reeducar esa eyaculación y que se haga más prolongada. Entonces, muchas veces antes de irnos al tratamiento es como explorar, como ver a ver cómo es el entorno sexual del paciente y ya una vez que él se entera de cómo está, bueno, le damos el medicamento y nos da, hay que dedicarle más tiempo en la consulta, pero realmente vale la pena porque vemos mucho mejor respuesta a los tratamientos con esto. Y creo que algo que también podría agregar a lo que estás comentando, Andrés, es el hecho también de complementar, ¿no? O sea, finalmente el encuentro erótico no es una cuestión de tiempos y si nos vamos a la parte de cómo funcionan las mujeres, ¿no? Que es muy frecuente algo que los hombres desconocen por el simple hecho de ser hombres y que resulta natural. Para las mujeres la parte de la penetración no necesariamente es lo más placentero. Y entonces, si hay un preámbulo, si hay una cuestión de estimulación a la par, ¿no? De lo que finalmente es lo que da los orgasmos en el gran porcentaje de las mujeres, que es la estimulación directa o indirecta del clítoris, antes, durante o incluso después, ¿no? A través de, no sé, acciones como sexo oral o caricias manuales, la mujer puede llegar a tener un nivel satisfactorio dentro del encuentro erótico y que no dependa de que el hombre tenga la erección y no haya eyaculado. Pero muy frecuente es la idea en los hombres de que para dar placer tienen que tener el pene parado, ¿no? Sí, así es. Es, a fin de cuentas, viene todo redundando en la educación sexual del paciente, ¿no? Y sí, sí nos ayuda mucho el saber cuál es el estado actual de esa persona y muchas veces verlos como pareja, porque también el hecho de que ella le dice, no, ¿sabes qué? Ni empieces porque me vas a dejar solamente a medias, les dicen. Entonces, eso hace que la, digamos, la autoestima del paciente baja más y eso hace más difícil que puedan responder a un tratamiento. Entonces, sí, el explorar sexualmente, digamos, desde el punto de vista de educación sexual a los pacientes es muchísimo, de muchísima utilidad para tener un mejor resultado en un tratamiento. y esta complementa el hecho de que la persona tenga un mejor conocimiento, tanto de su propio cuerpo como del cuerpo de la pareja, pueda manejar la ansiedad y que también quisiera recalcar que hay veces en que esta ansiedad puede surgir por otros problemas en la relación de pareja, ¿no? Ya lo decías tú, que si está enojado, por supuesto, es una maravillosa forma de equilibrar estas cuentas pendientes que a veces tenemos con la relación de pareja y de otros temas donde los hombres ya empiezan a sentirse como disminuidos, como preocupados, ausentes ante el estímulo y cuando no eres capaz de estar dentro del encuentro erótico captando estas señales, se dificulta, se dificulta poder tener un control. Sí, así es. El, digamos, el estrés emocional o físico por alguna enfermedad hace que empeore la situación. Muchas veces, por ejemplo, hay pacientes que tienen eyaculación precoz selectiva. Si tienen, por ejemplo, es cuando no están ni casados y tienen varias novias, ¿no? Pues sabes que me gusta más esta novia porque con ella no tengo eyaculación precoz, etcétera. Entonces, muchas veces eso se hace mucho más evidente con esa selectividad. Oye, hablando de esto, platicando un poquito porque, bueno, hay muchos mitos, ¿no? Y creo que, a ver, qué tanto nos alcanza el tiempo para poder hablar de ellos. Pero, ¿qué tan cierto es este mito de que, no, es que esta me gusta mucho y por eso no me puedo aguantar? ¿Cierto o falso? Bueno, la ansiedad, cuando un hombre quiere quedar mejor es cuando peor queda. Porque cuando quiere quedar mejor realmente no va a un encuentro sexual, va a demostrar algo o va a hacerse un autoexamen. Entonces, muchas veces dicen, no, ahora sí voy a ser como nunca y es cuando peor queda. Porque, real, esa angustia o esa ansiedad por demostrar algo hace que falle. Así se tomen medicamentos. Es cuando, por ejemplo, dicen, es que yo siempre me he tomado una pastilla para quedar mejor y ahora quedé peor. Entonces, el hecho de que vayan a un autoexamen generalmente es lo reprueban. Oye, y hablando también acerca de estas ideas que se hay sobre la eyaculación precoz, ¿cierto que cuando están jóvenes y se masturban muy aceleradamente porque comparten el cuarto porque los van a cachar o que tienen esta masturbación desesperada puede llegar a ocasionar eyaculación precoz en etapas adultas? Sí, o sea, ellos hacen un patrón, hacen un patrón de eyaculación. Entonces, cuando ese patrón es estimulación y eyaculación, o sea, realmente lo único que están buscando es la satisfacción a final de cuentas. Entonces, ese patrón se repite y eso hace que haya más, digamos, cuando los vemos en la consulta, los eyaculadores característicamente o frecuentemente tienen ese fondo, digamos, en la juventud, por un lado. Ahora, también hay muchos mitos acerca de, bueno, ser eyaculador precoz en cuanto al tiempo. Hay un estudio muy interesante en donde midieron los tiempos en diferentes países y en México el tiempo en promedio fue alrededor de 6.5 minutos de, digamos, tiempo desde la penetración para eyacular. En Alemania fueron de los tiempos más largos, que eran alrededor de 15 minutos. Esos son promedios, puede haber gente más desfasada. Yo sabía que el promedio mundial era aproximadamente como de 9 minutos. Sí, pero esto ya está desglosado por países. Pero lo interesante aquí es que los países de Medio Oriente, en donde se tiene un poquito, digamos, la mujer no es, digamos, no se toma tan en cuenta, la eyaculación es alrededor de 2 a 3 minutos. Entonces, es muy importante a lo que voy es el tomar en cuenta la pareja o la educación de pareja. Digo, no nos hace diferentes a los mexicanos, americanos, etcétera, en cuanto, orgánicamente hablando. Claro. Entonces, pero sí depende de lo que nosotros culturalmente tengamos arraigado. Entonces, eso habla igual de que la educación sexual es muy importante para eso. Me gustaría que viniendo de ti, que eres un urólogo, que bueno, un urólogo de prestigio aquí en la región, por favor aclares esta circunstancia que me es tan frecuente encontrar. Los hombres sienten que están eyaculando muy rápido, van a la farmacia y les dan la maravillosa pastillita azul o amarilla o rosa del color que sea, ¿no? Pero bueno, sabemos que finalmente son medicamentos para la erección y existe como consistentemente esta confusión. Por favor, explícanos al respecto. Bueno, los medicamentos para la erección, la marca que sea, realmente lo que va a dar es rigidez al paciente. Entonces, el paciente puede eyacular y puede continuar la rigidez y eso puede ayudar a que la pareja tenga satisfacción, pero realmente no es un tratamiento para eyaculación precoz. Esto sí está demostrado. Realmente tratamientos para eyaculación precoz, como comentábamos, es retrasar la eyaculación en sí, no prolongar la erección. Ahora, hay pacientes que también se confunden. Cuando llegan a la consulta dicen, ¿sabes que tengo problema de erección? Y realmente el problema que tienen es de eyaculación precoz. Porque tienen la eyaculación y pierden la erección. Ahora, hay pacientes o hay personas que pueden eyacular y seguir con una rigidez suficiente como para que casi no se note que eyacularon. Entonces, ese es otro motivo de consulta y no quiere decir que sea un paciente eyaculador precoz, sino que está perdiendo la erección después, pero también hay cambios con la edad. Exacto. Y es que muchas veces es como la solución más frecuente en la época de la juventud. Es como, se vinieron muy rápido, pero ya sabes, no te preocupes, mi amor. En el segundo nos reponemos y a veces la edad ya no nos permite que el segundo venga tan rápido. Regresamos después de esta pausa comercial, que por supuesto también tenemos las preguntas que nos haces favor de enviar. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!